¿Qué pasa, manes? Segundo reto contra el guaje aquí en mi canal Tenéis reto en el canal suyo The Signity Player Tenéis entrevistas con Buyer ¿Qué tal, cracks de cracks? Antes de meternos en el vídeo Tengo que comentaros un par de cosas muy rápidas Muy rápidas, muy rápidas La primera, evidentemente, espero que todos estéis suscritos Y dejéis un buen like en este vídeo ¿Por qué? Pues por algo muy sencillo Me faltan por sacar otros dos con el guaje Villa Uno es un partido de fútbol 7 Que podemos sacar cosas chingonas Y otro, pues uno de los más especiales Que es firmándome todas las camisetas que tengo suyas Algo creo que muy guay, ¿vale? Porque veréis todas mis camisetas del guaje Cómo las va firmando, dedicando y demás Aparte, os dejaré abajo su canal de The Signity Player ¿De acuerdo? Id todos allí, id a ver sus vídeos Tiene un reto conmigo y con Rodri Con Buyer También tiene vídeos que va subiendo él De una serie que acaba de iniciar muy pepino Donde irá, pues digamos, blogueando Su experiencia en el Bisselcove O sea, podréis conocer la vida de un futbolista profesional Desde dentro O sea, muy pepino Y bueno, pues evidentemente Os dejaré también abajo el canal de Rodri El canal de Buyer Para que os paséis que aparecen también en el vídeo Si dejáis vuestros likes y comentarios Y apoyáis el contenido El sábado que viene Tendréis un nuevo vídeo Los tengo que aprovechar Los tengo que estirar Los sacaré uno por semana Realmente No todos los días Puedes grabar con David Villa No sé si me explico No sé cómo lo veis Así que nada Muchísimas gracias por ver el vídeo Os dejo con el Crossbar Challenge Y antes de empezar Dejadme abajo quién creéis que va a ganar Espero que apostéis fuerte por mí Si es que Villa Tampoco oye tanto Mundial Másismo goleador de la historia de España La Champions Tampoco, ¿sabes? Bueno, sí, mejor los dejo con el vídeo Vale, aquí vengo Está bien por aquí Bueno, acaba de llegar Cazorla Acaba de llegar Bueno, está Rodri también por ahí Tenemos a Eric Bueno, que está un poco sobao Y tu tío Buyer Crossbar Challenge Cinco balones A ver quién da más al ardero Fácil ¿Qué me he hecho yo? ¿Qué me he hecho yo? Que soy malísimo Va, ¿eh? Ponemos los cinco en el mismo sitio por aquí, ¿no? Venga Vale, vale Vamos, cortamos ¿Tenemos uno y uno? Sí, uno y uno Yo quiero que lo quiero dar Tengo que lo quiero dar Tengo que lo quiero dar Oye, pues no es malo Este chico que ha venido, ¿eh? No, la toca este chaval, ¿eh? No, la toca a la torre Hermano Esa polina ahí por abajo, tío ¡No! ¡Uuuh! Esa limó, ¿eh? Esa limó, ¿eh? ¿Qué hago, ola? Que hago Ahí se te ha doblado ya ¡Uhhh! ¡Uhhh! ¡Cachas doble, tío! ¡Cachas doble, tío! Bueno, dos de cuatro, ¿no? Llevamos cuatro, tío ¡Oh, te veis tres! Vale, tengo que dar los dos que quedan para para atar Tio, lo voy al aire Tenito, eh, a cámara ¡Hasta ahora! Casi te caes el opi, loco Si, yo lo empeine, tío, que tal Ojo, a ver Ojo, a ver Es como la caricia cuando el fora, eh Es como deslizar la mantequilla sobre el pan Dos Joder, tío, es que El opillo que sé, tío, es que no dan ni pena, tío Es que tengo el gol en 3-2-3, tío Escucha, es por participar, claro No, con la izquierda es triple y me empata No tienes nada que perder No tengo nada que perder Santi, ¿no te apetece tirar? Luego, editote la cara, eh Que sí Oooo, es una epiquisio Tengo mal, 3-0 Nada, chicos, yo lo que hay Aquí no se puede competir, yo lo que hay Tal guaje, on fire Muchísimas gracias, tío Escucha, impresionante Tenemos el canal del recordad Muy importante que vayáis todos allí También si queréis ir a ver a Buller Que estaba grabando En una gran cámara Y nada, el de Rodri también os lo dejo Que también tenéis vídeos allí Bueno, guapísimo Villa, placer A todos, muchas gracias A todos, muchas gracias Bueno, y ahora, eh ¡Suscríbete! Dámelo, somos magos del balón y furia Retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias donde hay lujuria El FIFA está en mis manos, sí Pero en el corazón, Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Quirio Reventando el campo Fieles en el molinón All in, all in Siente la eterna pasión Me juego al Sport y me la suda si me falta Dios Guaje, 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 guaje ¿Cómo es, tío? Guaje, 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 guaje Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón Especial y amado Esto va por ti, amigo Eterno, preciado